Hola, Álvaro. Oh, hola, Jimena. ¿Y a dónde te diriges? Solo voy a casa, ya que salimos temprano prefiero ir a casa para ver cómo gastar mis horas de vida en locuras. Pues quería pedirte un favor que si podrías ir por mi cuaderno que se quedó en el salón en la carpeta, por favor. Bueno, solo espero luego no ser responsable de que no se encuentre, de lo contrario iré preparando mis machetes, bueno ya vuelvo. Espera un momento, ¿por qué no ella le pidió a los otros y me pidió a mí? ¡Mierda! No esperaba que sería así. Será mejor que vaya a buscar a los demás antes de que les pase algo. Vaya vaya, ¿acaso te interesa esta serie? ¿O solo lo viste porque no tienes nada que hacer? ¿No hay que haber? ¿Hasta luego?